Bien, hablamos ahora de Rusia por un segundo. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha hecho a nivel europeo, también de los estados, decimos de cualquier manera, cercanos a Europa y Estados Unidos, lo de las sanciones, de cualquier manera han creado dificultades a Rusia. Pero esas dificultades, concretamente, ¿en qué se han concretado? Bueno, yo creo que el tema de las sanciones es muy difícil de ver. Porque si tú te basas en la información que nosotros recibimos de nuestros medios de comunicación influenciados por nuestros órganos políticos europeos, da la sensación de que están consiguiendo su cometido. Pero yo tengo la sensación de que los rusos están consiguiendo el suyo, que es el empobrecimiento de Europa. O sea, los dos salimos perdiendo. Creo que es necesario hacerlo, pero para los rusos ellos están buscando sus alternativas. No va a ser fácil buscar un comprador de petróleo o de gas, como ha sido Alemania, como ha sido Europa, para ellos exportar lo que nos han traído a China e India. Tienen todavía que desarrollar mejor los gasoductos, no están preparados. Y luego que el coste al que lo están vendiendo, aunque es superior al previo a la invasión, pero sigue siendo con descuento respecto al precio del mercado. Yo creo que la situación rusa es difícil. O sea, han devaluado mucho su moneda, han cerrado un mercado muy importante para ellos, como era Europa, están abriendo otros, no sé cómo lo van a poder superar. Su población lo va a sufrir mucho más. Pero ellos no dan la sensación de que estén dando su brazo a torcer. Me refiero a su gobierno. Y en Europa, pues, nos está costando mucho asimilar en el que no den su brazo a torcer. Pero bueno, cuando te encuentras con estas personalidades tan fuertes que seguramente se han preparado para llegar a donde están. Porque si no, no entiendes, parece que sea un suicidio. Pero si lo están es porque ellos se ven capaces de aguantar más tiempo. Esperemos que no sea así, pero...